Cada 11 de mayo en Chile se celebra el Día Nacional del Teatro por el natalicio del director Andrés Pérez, creador de la obra La Negra Esther. Ancud no será la excepción y este año una de las actividades que se realizará será la presentación de la obra La Verdadera Historia de los Colores de la compañía Aires Insulares. Más detalles nos entrega Gladys Ojeda, Secretaría Ejecutiva de la Corporación Cultural de Ancud. 11 a mediodía, a las 12 del día, celebraremos el Día Nacional del Teatro con ellos. Esto será la sede de la Península de la Cuy en Volcal Chaitén, 36 en la dirección, y están cordialmente invitados todas las poblaciones como Villa Rosaura, Villa Las Artes, Villa San Juan de Dios, la Villa Península de la Cuy y todas las que están por ahí alrededor para que celebremos esta vez con Teatro Infantil. Se presentará la obra La Verdadera Historia de los Colores de la compañía Aires Insulares. Así que los invitamos a todos a asistir mañana sábado 11 a las 12 del día.